Una explosión y posterior incendio en un transformador causó preocupación y la movilización de unidades de distintas instancias para atender la emergencia. Los hechos ocurrieron en la calle de Naranjos, frente a las oficinas del Instituto Estatal de Bachillerato de Oaxaca. Los trabajadores de esa oficina salieron alarmados al escuchar la explosión. Unidades de la policía vial municipal acudieron de inmediato para hacer un corte a la circulación. Algunos peatones distraídos arriesgaron su integridad física al no atender las indicaciones de las autoridades. Con apoyo de personal de la Comisión Federal de Electricidad y Protección Civil, fue controlada la emergencia. Por ello, fue necesario un corte temporal en el servicio de energía eléctrica. Con información de MBM Televisión.